Bueno, si nos deja castaña... Oye, vamos a hacer un vídeo. ¿Tú quieres salir en el vídeo? Vamos a hacer un vídeo para YouTube. Mira lo que tengo aquí. ¡Ay, tu rata! ¡Tu rata! ¡Tu rata! ¡Corre por tu rata! ¡Adiós! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo... ...a nuestro canal de YouTube. Estamos por aquí preparados... ...porque vamos a hacer un recetón que vais a flipar. Un recetón que van a flipar. Pues claro, van a flipar. ¡Nos lo vamos a inventar a saber lo que nos sale! Bueno, si sale bien, claro que está. Si sale bien, flipamos todos. Pero si sale mal... Yo confío en que lo vas a hacer. Bueno, vamos a intentar hacer gofre bonti. De coco y chocolate, ¿no? ¿Coco? Pero en versión gofre. Vamos a deciros los ingredientes que vamos a usar... ...y vosotros ir pensando ya si creéis que nos va a salir o no nos va a salir algo. Vamos a usar coco rallado. ¿Y este bote para qué es? Este es un bote porque aquí, con una cuchara larga... ...vamos a mezclar todo. No vamos a usar batidora ni nada. ¡Rápido! Esto es avena, ¿no? Harina de avena. La mía es sin gluten. Y yo la compré en MyProtein. Que si no tenéis harina podéis comprar los copos de avena. Los trituráis. Y se convierte en harina. ¿Y qué más? Proteína, esta es de sabor cereal milk, que es de cereales de leche. Sí, esta sabe a como a leche. Si no tenéis podéis usar leche en polvo. Esto de buena. Y por último... Huevitos. Huevitos. Vamos a empezar. Vamos a poner primero el coco rallado. De un número. Cincuenta. Vamos a ver cuánto es cincuenta. Vamos a poner cincuenta gramos de coco rallado. Uy, no, no, no. Iba a ser demasiado. Llevamos bien cuarenta. No. Uy, se me ha ido. ¿Qué fue? Sesenta y un. Bueno, pues sesenta y un gramos es poco, ¿no? ¿Tú crees? ¿Está bien? A ver. Sí, sí. Ahora le vamos a poner la harina de avena. Que le vamos a poner... Veinte gramos de proteína. Echale ahí. ¿Cuánto? No sé. Echamos un cacito. No va a ser mucho. ¿Medio? Echa eso. A ver cuánto vale. Quince gramos. Quince gramos de proteína. Lo mezclamos todo. Y removemos. Ay, Dios mío. Que por cierto, si no seguís a Jali en Instagram, no tenéis que seguir porque es que es una pechada de reino. Rapidito, rapidito. Que bien huele. Pago huevo primero aquí porque tú eres capaz de echarlo con la cáscara. Mucho confío, señor. No, no confío ni en mí en eso porque siempre he hecho cáscara. Una. Y dos. Bueno, es el momento de poner endulzante a gusto y nosotros vamos a usar... Lo presento de cerca. Este es uno de mis favoritos. Siempre digo lo mismo cuando enseño, pero es que me encantan todos, pero no. Pero este, en serio. Este, para las crepes, para todas las recetas. Es que le da un saborazo que es que está buenísimo. Así que, le vamos a poner, que no, porque le ponéis estevia o el endulzante que vosotros queráis. Pues le echamos al gusto. Esto es al gusto. ¿Ya? Ya. Y remeneamos. Y removemos. Vamos a echar algo que no. Ok. ¿Ves cómo era bastante? Pues sí, tenía razón. Es que yo tengo ojo en la mente. Ojo. ¿Y por qué te crees que me salen bien las recetas? Porque tengo ojo en la mente. ¡Pero es ojo en la mente! Yo veo, veo pensando lo que va a salir. Tienes visión, ¿no? Tengo ojo en la mente. Bueno, mami, mirad. Esta es la textura que os tiene que quedar, ¿vale? Para que no se caiga. Os tiene que quedar como un moco. Se cayó. Así. Más o menos. Estaba echándolo tú que estuvo dentro de mi caja. ¿Cuál es la cosa? El medio, ¿no? Ahí no está. Tú ciérralo. ¿Seguro? Digo yo. Cruzar los dedos para que salga rico. Bueno, pues vamos a ver qué tal tiene el bofle. Según salga, pues vemos si a esto le agregamos algo más o seguimos el proceso. ¿Creéis que ha salido o que no ha salido nada de algo? ¡Dios, qué rico! ¡Madre mía! A ver. A ver. Pero es una cara, ¿qué? Chiqui, chiquillo. Huele que te cae. Huele a bofle. Huele que te pe. Huele a bofle. ¡Dios mío! Está buenísimo. ¿Cómo huele? Y la textura. O sea, no es de estos que se queda chuchurrío cuando lo coge. No, no, es compacto, mira. ¡Oh, me encanta! Es como una galleta. ¡Hala! Pero qué pasada, ¿no? Ya a Jali no lo manuse tanto. Si me lo voy a comer. Venga, otro. Este lo hago yo. Claro, como ya ha dicho que ha salido bien, ya lo voy a hacer, ¿no? Es que si hubiera salido mal, me hubiera dicho, ¿sabes tú qué aspecto está aquí? Por cierto, esta brochita la compró Jali, que yo me enamoré. Es una pasada, porque tú aprietas y chupas. Entonces tú ya con la brochita vas usando la cantidad de aceite. Y aprieta, échalo otro medio. Mira, ¿ves? Y sale y restrega. Bueno, vamos a derretir chocolate. Sí, vamos a derretir chocolate negro o el chocolate que vosotros gustan. Nosotros nos encanta el chocolate 100% chocolate negro. Es sin gluten y sin lactosa, este chocolate. Os cuento algo sobre el chocolate negro y es que es súper saciante. Si no os gusta, pero os gusta el chocolate, os acabáis acostumbrando. Cada día pues os metéis una oncita en la boca y es que lo que hace es que es muy saciante. Si tú te comes... Quitas el antojo. Exacto, si tú te comes un trozo de chocolate normal con leche, azúcar, quieres otro trozo. Y otro trozo, y otro trozo. Es adictivo, ¿no? Al final. Pero este es súper saciante. Te comes dos trocitos y es que te crees que te has comido una tableta de chocolate. De verdad. Está buenísimo, además. Bueno, pues lo vamos a derretir. ¿Qué es lo que hago? He puesto aquí chocolate y ahora le voy a poner un par de cucharaditas razas de aceite de coco para que el chocolate se funda mejor. Cucharaditas razas, ¿eh? Uno. Y dos. Yo me lo llevo al microondas en intervalos de unos 20 o 30 segundos para que no se queme el chocolate y vas moviendo hasta que tú ya veas que está listo. Así que, ándale. Oye, así no se come eso, ¿eh? Tú no te puedes estar comiendo... No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Y mirad, este es el resultado. Mirad, qué pinta de gofre. Bueno, y porque este nos ha salido súper gordo, porque si no habría salido uno más. Y mirad la textura. ¡Increíble! Ahora ya solo queda bañar en chocolate. ¿Qué tal va eso? Pues bien. Parece que ya ha escurrido todo el chocolate. Y ahora lo colocamos otra vez, ¿no? Y esto ya está listo. Entonces no me lo puedo comer así. No, todavía no. El chocolate ahora está como. Mira. ¿Cómo está? Está buenísimo. Está derretido. Está buenísimo. Se tiene que poner... Ahora lo vamos a meter en la nevera hasta que se ponga el chocolate duro. Y entonces... Y este es frío, como los Bounty, que son chocolatinas frías. Te lo puedes comer caliente. Sí. Pero... ¿Tú qué? Yo que soy vigilante tuya, voy a decirte que no. Por ahora. Venga. Después si quieres, pues se lo calienta en el microondas, se lo quiera caliente. ¿Qué tal? Estás buenísimo. Mira, es que mira, mira el gofre. O sea, mira. Madre mía. Tenéis que hacerlo. Tenéis que hacerlo sí o sí. Bueno, ¿nos despedimos? Vamos a despedirnos. Tengo el dedo lleno en chocolate. ¿Qué maldásito? Si te ha gustado la receta... Y queréis que hagamos más recetitas... Suscríbete al canal... Y dale a... ¡Like! ¡Adiós! A ver si llegamos los 100.000 seguidores que nos regalan algo. ¿Qué era lo que nos regalaba YouTube? Te regalan un pin. ¡Un pin! ¡Un pin! No es una medalla, ¿no? ¿Qué te regalan? Un cuadro. ¿Un cuadro? Sí, para que pene yo sé qué de 100k.